Al final el equipo no vale para nada, con todo lo que hemos conseguido aquí. Como ahora todos nos acordamos mucho del partido de la ida, que fue donde prácticamente hemos perdido la eliminatoria y aunque las sensaciones hoy han sido bastante buenas aquí, no vale nada porque nos vamos para casa y veremos la Champions de casa ahora. Sí, opciones, claro que había, sobre todo cuando nos fuimos justo con 0-1, todos nos ha dado ese aire que necesitábamos para confiar y la pena es que nos han empatado muy rápido y después, una lástima que hemos tenido muchas jugadas a balón parado donde quizás podíamos haber sacado algo más de provecho, porque somos un equipo fuerte ahí y no ha podido ser, pero yo creo que con punto global el París ha sido superior a nosotros y ya está. No es fácil tampoco encontrar claridad en un equipo que se repliega tanto, que es muy difícil pillarles. Incluso yo creo que en la primera parte, la sensación ha parecido que el equipo ha jugado mejor, que hemos creado alguna ocasión más. Y en la segunda parte, salvo jugadas a corner, balón parado, yo creo que tampoco hemos hecho un toque ahí. No, no vale para nada porque al final lo que juegan son personas que no juegan dinero por ahí en el campo y lo que queríamos era pasar. Y si no ha podido ser, el equipo hoy ha demostrado que ha hecho un gran partido, pero que no ha sido suficiente después de la carga que teníamos de la idea. Gracias. 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 Gracias.